¡Gracias P.C. Ryan Terry! ¡Bah! Quiero que veáis un momento que es importante en la historia del culturista. ¡Ahora, ahora vamos a ver! ¡Aquí están! ¡Se quitan la camiseta! ¡Atentos! ¡Vamos allá! ¡Venga, venga, tírala! ¡Tírala el chulo del Terry! Chris Bumsted impresionado, ¿eh? Vale, chavales, vamos a entrar en Faena. Vamos a entrar con Terrorífico Terry. No sabemos si va el Mr. Ollompia. Y loco, bueno, lo que tenemos claro es que va el de UK. Puede que sea la única vez que le veamos este año. Nuestro queridísimo Terrorífico Terry. Y bueno, pues... Se lo va a llevar. A ver, se ha visto un poquito quién va. Bueno, al final Terry es uno de los favoritos. O sea, es uno de los físicos que más gusta a la gente. Uno de los físicos que al final más natural se ve. Recientemente en una entrevista, pues, ha recalcado, ¿no? Cómo él en sus primeros años en la categoría de Memphis City le podías ver, ¿no? Mano a mano con Buendía. Le veías con Hendrickson. Incluso clasificando por delante de ellos. Pero llega un momento en el que pues ahí hay un distanciamiento en el que pues Ryan Terry cada año empieza a quedar más y más atrás. Y se le exige un nivel de tamaño, que es lo que hemos hablado, ¿no? Al final, pues durante todos los años de cómo ha ido evolucionando la categoría. Entonces, pues al final, pues Ryan Terry ya está en este punto, ¿no? Que al final ha decidido este año ir al de la Arnold Classic UK y plantearse, pues, en 2022 volver al Mister Olimpia pues ya con, supongo, un tamaño un poquito más competitivo. Vale, nos está diciendo que se ha levantado antes que el camarógrafo y por eso, bueno, la calidad aquí de... A ver qué va. Vale, sesión de... Hace sesión de cardio, sesión de posing y a la tarde un poquito de weights. Espera, eh, que... ¿Me ha dicho algo aquí? Ha dicho que mucha sesión de posing porque se vienen cositas y que lo dirá después del Arnold. ¡Classic PC, Ryan Terry! No puede ser, pero si le cuesta llegar al tamaño de mens. No puede ser. No coach. Pero bueno, ¿qué pasa? Wild Terry. Wild Terry. Qué raro, ¿no? Pues nada, nos está diciendo Ryan Terry que no tiene preparador y que, pues, en el Arnold UK el físico que vamos a ver es el que... el que ha llevado... el que se ha llevado el mismo. Vale, hoy va a ser día de refit, día de, pues, meter más carbohidratos y, bueno, pues, vamos a ver. Vale, aquí básicamente nos está diciendo eso, que va a subir los carbohidratos, tal. Un poquito de avena con prote y crema de cacahuete. Bastante clásico, mi hombre Terry. Va un poquito a los cebún, también. Avena, crema de cacahuete y proteína por la mañana. Es que es el combo, chicos. O sea, ¿qué come esta gente por la mañana? Eso. Vale, ahí lo tenemos. Buen plataco de arroz y pollo, ¿eh? Va para el gym, ¿eh? Vale, dice que normalmente se toma simplemente 100 de hidratos después del entreno y que en esta ocasión va a ser 50 prez, 50 intra y 100 post. Vale, vamos allá. Joder, entrará con un gigante Terry que te cagas, ¿eh? No voy a ir. Uy, me vaya bicho, chaval, con el que entrena. Vale, dice que ahí él ha estado con un preparador durante 10 años y es un preparador que le dice las cosas tal y como son y le preguntó a Ryan Terry pues que le dijese un poquito la verdad, ¿no? Las cosas como son, acerca de su físico, la categoría, el tamaño, etc. Vale, dice que hace que eso cuando vimos aquí en el directo anterior que estaba como a 5 o 6 semanas dice que le cogió un poquito, le pilló ahí desprevenido, ¿no? Le metió la mano ahí en el costado y dijo Ryan, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Aquí estoy yo pillando bien de chicha, Ryan, que te quedan 5 semanas de pavila, chaval. Y ahí es cuando dijo Ryan Terry, hostia, me ha pillado ahí el cabrón. Me ha pillado desprevenido, ¿sabes? Me ha hecho un poco la de Tyson, me ha metido ahí la mano y me ha dejado las cosas claras y como siempre os digo es una zona donde se puede ver muy bien pues como de condición física vais. Y dice que, bueno, que ahí está, fabulando. No, es que el físico de Terry, tío, el físico de Terry, macho, es que es alucinante, colega. Es que me gusta mucho, tío. Es que el problema de no tener coach es ese, ¿no? Que no sabes muy bien, hay veces que no eres objetivo contigo y no sabes muy bien qué hacer, ¿sabes? O sea, no sabes si, pues eso, si seguir con la dieta que estabas haciendo, si subirle, si bajarle. Es un poco más dudoso. Claro, a lo mejor el Memphis, como dice Roberto, se debió quedar en esa época en la que Ryan Terry podía pelear por ese primer puesto, ¿no? Como le vimos que quedó incluso segundo, que se hubiese quedado un poco ahí. Es que, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, señores? Es que, y que, y que, y que digas, este físico no, no, no. Chávez de Olimpia, o sea, o bueno, puede que esté ahí batallando, ¿no? Pero es que estos últimos años es lo que hemos hablado, ¿no? Se queda un poquito ahí fuera. El abdomen de Ryan Terry es otro mundo. nada, chavales. Como, como diga que se va a Classic, este tío si mete quilos y tal, se va a Classic, es dangerous. Eso está clarísimo. Pero claro, le faltaría tela, pero es lo que ha dicho, no sé, dice muchas clases de posing, vamos, a mí yo me cae, vamos. Pero realmente no tiene mal físico para Classic. De hecho, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, porque quiero que veáis un momento que es importante en la historia del culturismo. Ahora os lo enseño. Por cierto, se le ve brutal, se le ve espectacular. Three weeks out, ¿vale? Three weeks out, y ya viendo... Es que realmente Ryan Terry es otra de esas personas que tú le ves y dices, este tío tendría que representar Menphysic también, que tú le ves y tiene, por así decirlo, ya no el físico, sino en general, la apariencia general, la vida que lleva, yo creo que sería un buen campeón. Ojalá, ya te digo, si me dice que va para Classic, yo... Y otra cosa que tengo que mencionar, le he visto, le he visto haciendo alguna pose en plan girándose, buscando el ángulo que suelen hacer los men, ¿no? Como vemos, pues eso, los tops, Kyron, Hendrickson, Edmonds, todos al final tiran un poquito de lateral y Terry por primera vez en la historia Menphysic, creo que se va a tirar una de esas, en vez de la clásica que hace siempre de salir de frente. Claro, es que ya lo sabéis, pero yo vi a Ryan Terry hacerse profesional, ¿vale? Que fue, creo que en el Arnold Classic de 2013, que tengo una foto con él, el día que, que ya os digo, aquí en Madrid, pues es donde se hizo profesional, ¿vale? Que ganó a un pavo que la verdad que también llegaba muy bien y pues eso, le vi, tío y la verdad que, joder, me acuerdo que es que el anime como un cabrón, ¿eh? Empezaba desde abajo. Let's go, Terry. Aquel entonces no era terrorífico Terry para mí, si no se lo hubiese dicho. Vale, tercera comida, un poquito de carne. Ah, potatoes. Capa foca, capa foca. Vaso de agua. Capa foca. Que la arte el acento, me encanta, tío. Uh, bien de patata. Salt. Importante. Ahí lo tenemos. Feliz Terry con sus patatitas. Chavalín, atento, atento a lo que tengo que decirte. Eres el descendiente de terrorífico Terry. Tienes que hacer las cosas bien. Estás escuchando, chaval. Pero esta atención. No sabe, tío, la responsabilidad que tiene ese chico. Creo que es un, a ver si va a ser una chica ahora. Bueno, bikini fitness, me da igual. Pero Cotur, que el niño esté, esté con 1.8 gramos de proteína por kilogramo. Le dirá a la pareja, oye, ponle el batido de leche, bueno el batido, el biberón de leche al niño. Y Ryan Terry ahí con la creatina un poquito, ahí. Y luego, claro, luego le ves como un bulldog al niño con 5 años y, ¿qué está pasando Terry? Y Terry no va a contestar. La genética. No, pero me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Llegamos a este punto en el vídeo, en el que, claro, al principio es que te hablaba Terry, Como si estuviese realmente jodido, Como tal, me llevo yo, no sé, no sé cuántos, no me notaba, 5 seoana, no sé qué. Y es que le ves y dices, pero cabrón, ¿qué no te notabas, tío? Pero si es que vas, vas de locos. Sí, creo que mañana, mañana le toca a Repit, al niño. Bueno, otra de las historias que nos deja aquí Terry es un poco que ya, pues está llevando sus preparaciones, pues ligado a que ya, pues es padre. Por cierto, otra cosa que mucha gente dijo, bueno, y hablamos, ¿no?, de por qué Terry el año pasado, pues al final, no terminó de salir como a él le gustaría y, bueno, también mencionaba esto, ¿no?, de la familia, de que dice que estaba allí en Orlando y que, bueno, que estaba pensando más en el momento de volver a casa para estar con su familia que realmente en el Mister Olimpia. Hola chicos, bien, así que, tengo que disculpar, he tenido un absoluto y un nuevo nuevo nuevo. Mira, fijaos que esto es curioso que dice que eso, que le ha sentado mal al final toda la comida que había metido, o sea que, al final, pues bueno, para que veáis que esto te pasa el día antes de la competición y es una liada, entonces, pues bueno, está bien que te pasa tres semanas porque tú mismo, pues te das cuenta un poquito de cómo regular esto, ¿no?, o qué alimentos pueden ser los que han fallado. No tenemos nada más en el vídeo de hoy, hemos podido saber un poquito más de cómo están las cosas en Ryan Terry, voy a enseñarles el momento clave, el momento clave. Esto iría incluso para el canal principal, pero mira, lo vamos a meter. Claro, hay mucha gente que tal vez este momento no lo desconozca. Vale, amigos, Ryan Terry versus Chris Bamster. Ya sabéis, no sé por qué ha dicho Ryan Terry, que está posando más, no creo que vaya a Classic, pero bueno, vamos a compararlo con el actual campeón y bueno, ya no solamente el actual campeón es que está enorme el fruto de Chris Bunket, entonces a nada que hacer que sea un poquito, puede ser, puede que ya te veas bien. Let's go, vamos a ver un momento épico en la historia de... Aquí están. Vale, están después de competir en el Mr. Olympia del año pasado. Se quitan la camiseta. Atentos. Bueno, primero vamos a pararlo para que veamos, claro, dos físicos que son espectaculares. Realmente podemos ver la anchura que tiene Chris Bamster en comparación con Ryan Terry. Ryan Terry, ni mucho menos, es chiquito, o sea, ni mucho menos. El abdomen, la verdad, es que ya os digo, tiene muy buen nivel el abdomen, eso siempre lo sabemos de Ryan Terry. El pectoral, o sea, es que es un físico espectacular. Pero bueno, la diferencia de tamaño es evidente. No sabemos si Ryan Terry podría hacer algo con Classic Physic, pero vamos a ver el momento épico Fijaos lo que le dice, le dice Vacuum, doble bíceps. Fijaos como se lo dice Chris Bamster, o sea, ya veis que es una de las poses que a Bamster te puede dejar un poco humillado, ¿no? Y aquí está Ryan Terry riéndose, ¿vale? Diciendo, sí, sí, vamos a tirar ese doble bíceps con Vacuum, fíjate como se lo mencionaba Bamster, con Vacuum, con el Vacuum y doble bíceps, sí, 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 y he dicho, vamos allá, vamos allá, venga, venga, tira la tierra de Terry. Madre mía, cuando se abre, cuando se abre Boomstead, ¿eh? que locura, pero es que a Terry no se le ve nada mal, no diría yo que Ryan no encajaría en esa categoría de Classic. No, los dos van muy bien de condición física. Chris Boomstead impresionado, o sea, si te pones tacada a Chris Boomstead es... es que las cosas van bien. Esa es la manera que tienes que hacer. Esa es mi mamá, yo. Esa es mi mamá. Lo típico, ¿no? Y aparece la madre, ah, bueno que sí, esta es mi madre, tía. De Ray Molas. Dice, es la versión más bonita de... Es que el puto Ryan es el Capitán América, macho. Bueno, ahí lo tenéis, chicos, era un momento que había que recalcar en el vídeo de hoy, más no se podía quedar fuera de... Momento épico, tío. O sea, tú fíjate.